¿Qué pasa con el mayor del millero? Hoy hemos venido a la ANVIDE a hacerle entrega, como no podía ser de otra forma, de unos sacos de calor que tendríamos que tirar unas toneladas y cerrar todos los ANVIDE. Denunciar la mala gestión de la ANVIDE, que no es el gestor, digamos, que tenía que ser del empleo y denunciar la mala forma de la ANVIDE. También, bueno, es el cuarto aniversario desde que el Servicio Banco de Empleo se hace cargo de las ayudas sociales y, bueno, denunciar todavía más si cabe la precariedad en la que nos está subiendo a todas las personas que son preceptoras de las ayudas. Denunciar también la situación que estamos viviendo en Esquerra Aldea a más explotación, más esclavitud, más precariedad. Esto, digamos, que no es casualidad, sino que dentro de lo que es la ANVIDE, pues, en vez de, digamos, a estos tiempos que estamos viviendo de crisis y demás, digamos, de ampliar las ayudas y hacerlas como que la vengan a gente que de verdad las necesita y que no pongan tantas pegas, pues, estamos viendo que cada vez es peor, ¿no? Si ya de por sí tenemos un poder político de esta vendida capital, si ya de por sí tenemos empresas que están haciendo de la crisis y de la reforma laboral, pues, una bandera y están aprovechándose todo lo que quieres. Cuando ya te has quedado sin paro, cuando hay quien le saquea la ANVIDE a pedir las ayudas, pues, vemos que la ANVIDE, que son los policías, que no están al servicio de las personas que llegan a la ANVIDE, pues, están al servicio del capital y de todos estos gobiernos que son los que están en el momento de denunciar más todavía lo que es la mala gestión y el mal acruto de la ANVIDE.